Música Acá Fadiel Místico trabajando bajo el sol con Yacy The Producer, mexicano, 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 estudios Gracias a toda la gente que me apoya Música Bailemos bajo el sol, nademos en el mar, hace mucho calor, hace mucho calor Bailemos bajo el sol, nademos en el mar, hace mucho calor, hace mucho calor Mira como yo quiero, quiero bañarme en sudor, contigo en la playa mami, hace mucho calor Música Te llevaré, donde nadie nos pueda ver Música Bailemos bajo el sol, nademos en el mar, hace mucho calor, hace mucho calor Música Música Música